Chuchua, 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 ba wa wa Compañía, rosaría, brazo extendido, puño encerrado, dedos arriba, ombros uncidos, chuchua, 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 ba wa wa Chuchua, 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 ba wa wa Compañía, brazo extendido, puño encerrado, dedos arriba, Hombros lucidos, cabezas atrás. Compañía, brazos en medio, puños cerrados. Dedos arriba, hombros lucidos, cabezas atrás, con la atrás. Compañía, brazos en medio, puños cerrados. Dedos arriba, hombros lucidos, cabezas atrás, con la atrás. Pie de pingüino. Compañía. Brazos en medio, puños cerrados. Dedos arriba, hombros lucidos, cabezas atrás, con la atrás. Pie de pingüino. Lengua fuera. Lengua fuera. La 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 la. ¡Chapquita! ¡Papá!